En el día de hoy estamos aquí reunidos en vista de la medida que tomó el director regional Pedro Flete en mi contra y he sido trasladada, perdón, coordinada a Radio Santa María una institución muy prestigiosa que para mí sería un honor pero conmigo en ningún momento se habló para hacer esto y eso se está haciendo para denigrarme como mujer como representante de la voz cantante de La Mujer en la Vega y como representante del sector agropecuario y de los gremios para callarme la boca a mí para meter en miedo a mis demás colegas y hoy lo están haciendo conmigo pero mañana lo van a hacer con cualquiera de mis compañeros porque conmigo apenas van a empezar y nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto que se le haga un daño ni a mí ni a ninguno de mis compañeros y nosotros, si esta medida no es revocada por el director regional Pedro Flete o por el ministro que tiene que tener conocimiento de esto nosotros vamos a retomar nuestro plan de lucha nosotros estamos demandando que el ministro de agricultura revoque la medida discriminatoria trujillita y arbitraria que han tomado contra la compañera Rosa porque no se consultó con ella previa a tomarla entonces nosotros no podemos permitir que ella sea reprimida por su lucha que ha llevado a favor de los agrónomos el ministro de agricultura debe de revocar esa medida porque fue él que la solicitó y fue él que la autorizó entonces nosotros lo responsabilizamos a él como el responsable de ese traslado injusto injusto contra la compañera Rosa La Sala nosotros exigimos al señor presidente de la república dominicana Danilo Medina sustituir sustituir a los funcionarios que no están tocando la música que toca el presidente a favor del sector agropecuario que lo que están haciendo esta gente haciéndoles daño al sector agropecuario y haciéndonos daño a nosotros como gremio así que nosotros le pedimos al presidente que el que no esté haciendo su trabajo que lo quite que lo sustituya que lo mande a otro departamento a otro ministerio pero que lo quite ¿en la vega de algún dirigente que no esté haciendo su trabajo? bueno nosotros creemos nosotros creemos que sí nosotros creemos que sí y no hay que señalar el nombre pero sabemos que sí nosotros convocamos e invitamos a todos los compañeros de los diferentes gremios del sector agropecuario a una asamblea convocada por la subdelegación aquí el próximo viernes a las 10 de la mañana a las 9 perdón a las 9 de la mañana con la presencia del presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios y el ingeniero César Matos presidente de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos eso va a ser el próximo viernes porque nosotros de no revocar esta medida y de seguir el azote contra nosotros los profesionales agropecuarios y sobre todo contra los gremialistas vamos a tomar nuestro plan de luz y vamos a parar a la calle porque no le vamos a permitir esto ni a Pedro Flete ni a nadie que quiera inventar contra la edad de nosotros como profesionales y como gremialistas de la Asociación Nacional de la Asociación Nacional de la Asociación Nacional de la Asociación Nacional